de cantarte y dedicársela a los queridos esposos. La mejor de todo, para conquistarte las palabras sobran de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, cuando estoy contigo no pasa nada, es todo lo que me enamora, eres en pocas palabras, la mejor de todas. Bueno, esa es la petición aquí del primo y un aplauso aquí para los novios.